... Un poco, bueno, recordar un poco en paz aquello que nos pasó como universidad, como comunidad y bueno, tratar de no hacer de vuelta las macanas que se comitieron en aquella época, no fue solamente un día, fueron varios días que dejamos pasar y bueno, fue una bomba de tiempo que explotó atrás, lo que tengo atrás en mi espalda. ¿Qué sentís cuando venís a este lugar un día como hoy y mirás la ex planta pilota? Paso todos los días, trabajo a escasos metros de acá, todos los días paso por acá y todos los días ver, o sea, ya ver de afuera ya decís, mierda, pucha, cómo entraron tantos tachos de hexano acá adentro y ver rejas en las ventanas, decir, ¿a quién se le ocurrió meter tachos de hexano y largar a gente a hacer ciencia? Que la gente ama hacer ciencia y la gente, vos la ponés a hacer ciencia y la gente va a hacer ciencia y tenemos gente de muy buena calidad haciendo ciencia, pero no podemos tenerlo en esas condiciones, jamás podemos permitir tenerlo en esas condiciones y bueno, y pasar y ver las condiciones que estaban, duele, duele mucho, pero bueno, espero que podamos aprender, ya las víctimas, los muertos no lo van a devolver, y bueno, pero tenemos que aprender y ahora tenemos que ser un ejemplo, cuando hagamos convenio de algún tipo, bueno, tengo que ser un ejemplo de que primero tengo que tener las condiciones de higiene y seguridad y después hablemos de los convenios. ¿Se hizo justicia por lo que pasó? La justicia habló, yo un poco no estaba muy al tanto de la justicia, lamentándolo un poco, mi universidad no, cerró un sumario administrativo y nadie dio explicación, por lo menos a mi padre todavía está ese llamado esperando que nunca lo llamaron para contarles desde la universidad que es lo que pasó, nos escondemos y tapamos todo abajo la alfombra y no es el caso, creo que no es lo que debemos hacer. Este año justo se cerró el sumario administrativo en la universidad, cerca de abril, mayo, y bueno, y al ingeniero Borti, que fue uno de los máximos responsables, según la justicia, esta universidad no le pudo hacer nada porque lo jubiló unos meses antes, todo muy raro, pero yo fui a esa reunión del Consejo Superior y un poco me hacía ruido decir, bueno, estamos despidiendo a un docente que fue responsable de seis muertes, según la justicia, y lo despedimos como cualquier otro docente, lo cual yo no quería ninguna sanción, nada, pero sí explicaciones, nada más que no den explicaciones, la única que tengo del ingeniero Borti es la de ese día, desde el 5 de diciembre, que dijo que no tenía ni idea que había tachos de hexano acá adentro, una falta de respeto, me parece que una autoridad diga eso, sabiendo que, bueno, todo el mundo que transitaba en esa época a la universidad sabía que había más de 20 tachos de hexano. ¿Hay una herida abierta con respecto a lo que pasó hace 12 años atrás aquí en este lugar? Creo que queda una herida abierta en las relaciones entre las personas, está claro que antes y después de la planta hubo un cambio en compañeros de trabajo, personas que eran amigas, que habían estudiado juntos y militado juntos y quedaron de dos lados de una situación que en realidad tiene solamente, por lo menos a mi criterio, tiene solamente víctimas y tiene muchas responsabilidades a futuro que la universidad tenía que ir encarando, que creemos que las encararon y que todavía quedan muchas por delante, pero sí quedaron heridas muy difíciles de recuperar y creo que hay que trabajar para eso. Mariano Politano, el hermano de Juan, dijo que su familia continúa esperando un llamado de la universidad para decir qué fue lo que pasó ese día. Sí, si tuviéramos exactamente la respuesta, hoy creo que no tenemos la respuesta, pero sí las autoridades del rectorado se reunieron con los padres de Mariano en varias oportunidades, incluso hasta para planificación de algunas de estas actividades. Sería más correcto preguntárselo a ellos, pero no hay mucho más para informar que lo que tenemos ahí. No vamos a poder llegar más allá de lo que llegó la justicia o de lo que se llegó desde la investigación sumaria.